O Monago o Soria. Uno de los dos mintió en la reunión que tuvieron en Madrid. O nos engañó Monago a nosotros sobre las conclusiones de esa reunión, o el ministro engañó al presidente del Gobierno de Extremadura –alguien no lo debería aclarar– sobre el encuentro que tuvieron. El ministro ayer en la tribuna directamente afirmó –tenemos aquí el acta de la sesión– que no va a haber ningún tipo de excepción generalizada para un territorio como el nuestro, porque no justificaría que esas excepciones no se hagan que hacer en territorios de al lado. Y, si en los territorios de al lado no va a haber excepciones, en el nuestro tampoco, porque al final estaríamos alterando el decreto de ley. Directamente dijo que, si hacemos una excepción, ¿cuál es el fundamento que tenemos para no hacerla en el resto de comunidades? ¿Qué criterios seguimos? Y, si aceptamos todas las excepciones, ¿qué hacemos con el real decreto al que él, desde luego, no está dispuesto a renunciar? Así que uno de los dos, o el ministro mintió, o el presidente del Gobierno mintió, como también mintieron en el desarrollo del Pleno de la Asamblea de Extremadura por la tarde, cuando nos afirmaban que la posición de los diputados de Extremadura iba a ser la defensa de los intereses de la región. Nosotros nos comprometemos a trabajar con los sectores implicados en nuestra comunidad autónoma, la posibilidad de desarrollar una proposición noble ley, una PNL, singularizada en nuestra región. Y nos gustaría contar también con la colaboración de los diputados del Partido Popular en Extremadura, en el Congreso, defendiendo los intereses de la región y manteniendo una actitud mucho más coherente a la que tuvieron ayer, en la que, mientras que el consejero defendía la posibilidad de seguir negociando con el Gobierno de España, sus diputados en el Congreso aplaudían la decisión del ministro Soria y las ocurrencias del ministro Soria. Y, como respuesta al Partido Popular, espero que tengamos la colaboración y no ese tradicional y tú más que si tú paraste los incentivos de la fotovoltaica, que si tú hiciste tal o cual. Eso no es lo que les debe preocupar a los ciudadanos. Estamos aquí para construir, para dar respuestas, para evitar que se produzca esa destrucción de empleo, para evitar que dejemos de cumplir nuestros compromisos de sostenibilidad ambiental, para evitar que haya pueblos que se queden sin incentivos, sin proyectos, para seguir desarrollando una política de desarrollo rural, para permitir que en España se siga impulsando la innovación, el desarrollo y que haya mucha gente joven que, cuando termina su formación, pueda trabajar en este sector puntero tecnológico y ser competitivo en el ámbito nacional. Así que eso es lo que nos ha hecho.